Conexión. Tenemos a un invitadaso de lujo, ya conocen ustedes a Wilmer de Inti News, pero ya me lo habían pedido ustedes. Había hecho un programa cerca del señor Abel Reynoso, un argentino que habla mucho sobre la cuarta transformación, que hay ciertos videos en los cuales ha rompido las redes por sus comentarios eh pro obradoristas eh cómo tiene esa empatía por las injusticias que han hecho los neoliberales e hice un programa cuando eh don Abel describía muy bien lo que nosotros no hemos valorado hasta el día de hoy. Creo que para nosotros los mexicanos suele ser algo tan normal que el presidente ande iniciando mega obras, mega obras que ni una cuando me puse expulgar un día por ahí habían hecho los gobiernos anteriores. Y el presidente de la república trae más de cinco, siete, ocho obras con una derrama económica increíble, con una creación de empleos increíbles. Y me encantó mucho la forma de abordar y que un personaje como don Abel que tiene que ser ver desde una perspectiva fuera de México para que él pueda valorar lo que de veras está pasando ahí. Para nosotros se ha hecho tan normal lo que está sucediendo ahorita aquí en este país que es necesario a veces que nos estiren las orejas, gente que nos está viendo desde las barreras y no hay en él, en el plano donde están los toros. Y don Abel lo hace muy bien y Wilmer es otro de los personajes con los cuales, con esa sed de que su país Perú también llega una transformación en estos momentos. En Argentina ya no lo digo tanto porque hay una cierta sacudida en este momento con las con el presidente Fernández que afortunadamente llegó allá al poder. Bienvenido don Abel Reynoso. Este es su casa. Gracias. Gracias. Un lujo que pocos se pueden dar. Así que me van a envidiar. Pero bueno, disfruto de la bonanza. Gracias por la invitación. Gracias a Wilmer que tuvo la generosidad de siempre acordarse de mí. Que me lleva empujando a a que me conozcan. Gracias por todo. Volver contigo a enfrentar a tus seguidores es para mí un placer enorme y una gratitud. Así que gracias por todo. Gracias Wilmer por aceptar esta invitación para que ahorita nos dé estos puntos de vista acerca de cómo se ve México desde fuera de las fronteras de este lugar. Wilmer, bienvenido ya conocido Wilmer, un peruano viviendo allá en Barcelona, España. Muchísimas gracias Carlos. Siempre es una gran alegría hermano compartir contigo este espacio. Agradecerle a don Abel a quien admiramos muchísimo y le seguimos allá en Oregon, un argentino alzando la voz por la patria grande y por la lucha. Un peronista de pura cepa. Qué honor, qué honor. Es un privilegio para mí compartir esta mesa Carlos. Efectivamente desde el exterior pues tenemos múltiples miradas. Decirte que la prensa tiene siempre un cerco mediático respecto a todo lo que pasa en México. Aunque cada vez se hace más difícil tapar el sol como un dedo, sin embargo aún se resisten a comunicar lo que verdaderamente está pasando. Lo que se ve desde el extranjero en especial aquí en España es muy limitado y sobre todo gracias a los youtubers. Si no existirían los youtubers la verdad que estaríamos totalmente en tinieblas de lo que ocurre en México. Entonces yo quiero agradecer a todos los amigos youtubers tanto mexicanos como de Latinoamérica que están contribuyendo en gran medida a que se dé a conocer este gran proyecto de transformación que es la Cuarta Gran Transformación. Así que Carlos ahí estamos en la lucha mi hermano. Poco se sabe cada vez los líos, los juicios, las detenciones. Esto sí se está publicando acá y de manera tangencial se está empezando a hablar de México especialmente en el último mes, pero hasta hace un par de meses muy poca cosa se hablaba de México, sobre todo aquí en España, Carlos. Perdón, no se escuchaba. Es tan increíble lo que está sucediendo en el país de México y cómo está emanando hacia otros lugares, pero necesito de ustedes que nos pongan en contexto para poder valorar el momento histórico que estamos viviendo. Hoy lo vimos en la mañanera y lo vemos constantemente como el presidente de la república trata de remendar lo lo roto, lo que dejaron personajes como Gustavo de Hoyos, que ahorita lo tengo aquí en la en en la pantalla, donde él dice que asegura, no dice, asegura que setecientas mil empresas van a desaparecer en México por el aumento del salario mínimo. Quiero informarle señor Donabella a ver qué opina al respecto y Wilmer, que el salario que teníamos hace dos años que llegó el presidente de la república era de cuatro dólares diarios. Ahorita lo he incrementado dos veces en cada año y hoy ya llegamos a siete dólares diarios. No es ni el mínimo, creo, por una hora de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y este señor, creo que Gustavo de Hoyos, que es el líder de varios empresarios inhumanos, creo que en su fórmula de crecimiento, porque es donde comúnmente nos están pegando que no hay crecimiento en el país, creo que no entraba el salario mínimo de los desprotegidos de este país. ¿Qué opinas al respecto sobre la situación de esta gente del grupo empresarial corrupto, el cual en México siempre se sació de no pagar impuestos, de enriquecerse con el dinero de los mexicanos, tener vida de privilegios al grado de que decía el presidente de la república cuando andaba en campaña, que el presidente Enrique Peña Nieto era el payaso de las cachetadas de estos sinvergüenzas que tenemos aquí en pantalla. ¿Algo que puedas opinar, don Abel? Bueno, estamos en el final de un ciclo. Estamos transitando el final de un ciclo histórico. Está terminando una época, está cayendo el orden económico mundial. La pandemia ha venido a terminar con el último vestigio de esta, o sea, ahora se viene a presión la igualdad. No se va a lograr la plenitud de la igualdad, pero se va a inscribir una nueva sociedad. O sea, el mundo va hacia el paso del continentalismo. Y el continentalismo va a beneficiarnos a nosotros, porque esta gente se va a dar cuenta, o sea, los grandes capitales, las grandes empresas, las grandes corporaciones, no tienen alma. Entonces, son agentes extraños. Por eso están llegando, esto está terminando, esta pandemia está terminando con toda su estrategia. De nada vale un proyecto, un plan económico extraordinariamente diseñado por ellos para seguir creciendo en grandes abundancias y el ser humano que produce el beneficio está marginado. O sea, estos grandes bolsones de pobreza que están en los países que se generan riqueza, eso tiene que terminar. Y entonces estamos al final de un ciclo económico. Las sorpresas pueden ser variadas, porque no sabemos cómo va a ser. Ellos se están resistiendo y, bueno, eso es lo que mencionabas, de que los empresarios en México están pagando siete dólares por día, donde acá en Estados Unidos la hora, el mínimo son catorce, quince dólares por hora, quince dólares. Mi nieto acaba de ingresar a trabajar en un lugar de edad de la hamburguesa y les pagan quince dólares la hora. Imagínate, tienen diecisiete años, dieciocho años y en México son, o sea, pero no son los empresarios de México. Los empresarios de México, como los empresarios de toda Latinoamérica, son agentes prevendarios. Ellos forman parte de un sistema. Ellos son los que hacen los deberes y el trabajo sucio. Las grandes corporaciones que son las que los dirigen a ellos. Ellos no tienen capital propio. Su capital propio ellos lo consiguen y lo fugan. Y después piden crédito y piden que el gobierno les pague los créditos que ellos no pagan. Entonces eso se tiene que terminar por naturaleza. y los que los han sostenido a ellos para enriquecer. No puede ser que un individuo tenga trescientos cincuenta millones de dólares, trescientos cincuenta mil, cincuenta mil millones de dólares y haya a una a una cuadra donde él vive o de gente muriendo de diámetro. La naturaleza indica de que eso no puede sustituir por mucho tiempo. Es artificial. Entonces eso va a terminar y eso es las señales han sido diversas. El universo envía señales porque nosotros somos una energía en marcha. El universo manda señales y no nos han querido ir. Al contrario, ellos se han posicionado de cada vez mayor posiciones, cada vez más dura riqueza. Han exprimido, es como un limón lo han exprimido tanto que ya no queda jugo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tomar una limonada si ya tu limón no tiene jugo? Entonces, por eso está terminando un ciclo histórico. Y el ciclo histórico este no sabemos cómo va a ser, pero va a marchar el continentalismo. O sea que ya la gente, nosotros estamos protegidos por la providencia. Esta gente se va a tener que recluir este imperialismo capitalista y no estoy en contra de ellos. Lo que con ellos tenemos que establecer el diálogo. No ha habido diálogo, ha habido monólogo. Ellos nos han indicado, nos mandan señales y la gente que nos representa a nosotros, que son los gobiernos, han sido genuflexos. Entonces eso va a terminar ya, va terminando. Esta pandemia va a borrar todo eso. Esto será una especie como de un huracán cuando llega a ciertos lugares y hace un barrido de gérmenes, bacterias y deja muy fertilizadas las tierras por las cuales pasó. Será una especie de la pandemia que te está refiriendo a que viene un barrido de ese tipo, Abel? Esto no va a poder ser igual. Es decir, te lo muestro muy simple. Esto que estamos nosotros realizando era impensable, ni siquiera soñado. Salir nosotros a competir con las grandes corporaciones de la comunicación. Con una cámara que vale, ¿qué se llama? Vale 80, 90 dólares. O una que, ya, la tecnología que empieza de avanzar, una cámara que vale 200 dólares. Nosotros estamos igual que Televisa, estoy yo. Tengo el mismo capital que tiene Televisa. Con esto, que vale 200 dólares. Depende de mí ahora. Por eso, la recomendación que nosotros debemos hacerlo, y que yo estaba escuchando desde hace un rato, es capacitar a los nuestros para que comuniquen bien. Fíjate a ver. Pero no que comuniquen a los que están arriba. Eso no escuchan. Que comuniquen a los nuestros. Pero que no los comuniquen errariamente, que no los manden a la provocación. Porque si van a la provocación, es lo que ellos esperan. Que cuando se sienten provocados, mandan sus esbirros para caernos. Nosotros tenemos que penetrarnos por la inteligencia. Y la única inteligencia que nosotros tenemos es proponerle negocios. No que ellos nos contraten como trabajadores, sino proponerle negocios a ellos. O sea, tenemos que empezar a crear una nueva sociedad de convivencia. Y esa convivencia tiene que producirle a esos que son los dueños de todo beneficio, que no se sientan amenazados. El error de la resistencia de ese tipo que tienes tú ahí en el pecho, ha sido que fue a torearlos. Fue a enfrentarlos con la daga en la mano. Por ejemplo, hubo una oportunidad hace unos años en mi país. Te voy a contar esta historia porque quizás valga la pena. Fue el presidente de Estados Unidos a... Sí, ya lo vi. Fue el presidente de Estados Unidos a la Argentina, a una reunión de Latinoamérica, a proponer el ALCA. Y había una potencia en Latinoamérica. Por primera vez había logrado el milagro de la unidad. Por primera vez Venezuela, Colombia... No, perdón, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil... Como ocho países, siete ocho países, habían logrado la unidad de Sudamérica. Ese era un potencial. Hicieron la UNASUR. Podían haber negociado. Lo primero, cuando fueron de acá a hablarles de negocios, se pelearon. Los corrieron. En vez de empezar a negociar. La única vez que tuvimos nosotros, Latinoamérica, la posibilidad de negociar con fuerza, con ordenamiento. Éramos una institución, el ALAUNASUR. Eran 400 millones de habitantes casi, eran 300 de pico. Para hacer negocios con el Pacífico. Perdimos una oportunidad de negociar por... Porque él... Porque la mentalidad era de este tipo que tiene esto en el pecho. Ese hombre estuvo en contra de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Ese hombre que tú tienes en el pecho, que hoy se ha convertido en un ídolo, fue forzante para nosotros. Estuvo en contra de Perón. Después se fue a poner de rodillas frente a Perón. Porque él quería ser el heredero del peronismo. Entonces, todas estas cosas tenemos que explicarlo nosotros, para que la gente sepa cómo es la historia. Pero así como este muchacho, erróneamente... Porque era de una... Era... Venía... Provenía de una familia acomodada. Y... En la Argentina, un país de pobres y trabajadores, era... Era un... Se sentían despreciados porque eran pobres. Entonces, la única forma que les daba estatus a los riquillos, lo único que... No tenían inteligencia, pero querían estatus. ¿Y sabes cuál era el estatus? Ser antiperonista. Entonces, todos estos... Estos babosos, la mebotas, eran antiperonistas. El comunismo, que venía bregando y diciendo... Alarde de... Ocuparse de la pobreza, cuando fue llamado, cuando tuvo la oportunidad la Argentina de sumarse a un proyecto para proteger a la clase trabajadora, se unió a la democracia cristiana y a los conservadores. Y hicieron la unidad democrática. Comunistas, socialistas, extrema derecha, fuerzas oligarcas de la... de la iglesia y todo, contra Perón. Justicia... Estuvieron en contra de justicia social, contra la independencia económica y contra la soberanía política. Los padres de este... La madre de él, que era la intelectual de la familia, era comunista. Y se unió a la extrema derecha argentina. Contra Perón, contra los trabajadores. Cuando se trataba una ley en el Congreso para proteger a los jubilados, a los viejos, a los ancianos, a los niños, esta gente que los representaba, se levantaban del Congreso para no dar cuoro. Hay que saberla, hay que enseñar la historia. Por eso esta arma es extraordinaria que tenemos nosotros. Ya lo dice Andrés Manuel, ¿no? Los extremos se tocan. Claro. Y eso es extraordinario, justamente, del proceso revolucionario de la Cuarta Gran Transformación, que es un proceso que no es extremista, ¿no? es capaz de unir a los buenos empresarios mexicanos que se han sumado al proyecto de la Cuatro T. Y, lamentablemente, pues hay algunos por ahí traficantes de influencias como este señor Gustavo de Hoyos, que yo te recuerdo, este, Carlos, ya hace unos meses se quejó ante el rey de España diciendo, diciendo que en México estamos sufriendo, literal, lo leo, Gustavo de Hoyos, en México estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno federal que toma decisiones irracionales, es decir, de corte francamente populista y que raya abiertamente en lo antiempresarial. Así, con esos términos se refería a una carta al rey de España, este, nada más lejos de la realidad. Ha demostrado Andrés Manuel López Obrador en sólo dos años, en sólo dos años, que no ha paralizado ningún gran proyecto de infraestructura de miles de millones de dólares, ha emprendido grandes programas de reforestación, el programa de reforestación más grande del mundo se está restando en México, ha dado precios de garantía a sus agricultores, a cinco producciones básicas, el maíz, la leche, el cacao, la caña de azúcar, este, ha dado pensión a todos los ancianos, está haciendo una labor extraordinaria, pero siempre hay pues algunos que estaban acostumbrados al negocio fácil, a utilizar las influencias para obtener negocios suculentos, a corromper por aquí, por allá, entonces cuando le han tocado sus intereses y ven que no pueden seguir en eso, salen, pero son, Carlos, te digo la verdad, acciones realmente ya desesperadas, saben que como la 4T se consolide, no van a tener ninguna posibilidad, ninguna, cero posibilidades de volver al gobierno, yo creo que ya son realmente acciones así desesperadas como quien da pues, como quien dice manotazos de ahogado, ¿no? Y en esa línea tenemos que entenderlo realmente. Sí, la situación se pone un poco caótica y empieza a pisar varios callos en diferentes ámbitos como lo describen ustedes y hay algo que me llamó la atención hace unos momentos en cuanto describías que el cuarto poder así se llamaba en México, no sé si en Latinoamérica le llamaban de la misma manera, que eran los medios de comunicación, siempre ellos dictaron las formas de cómo uno tenía que reír, cuándo, a qué horas, a qué horas tiene uno que llorar, cuándo tenía uno que ponerse triste, creo que Hollywood jugó una una tarea muy grande aprendiendo muy bien de las teorías de Goebbels allá en en la segunda guerra mundial, lo transportaron allá a Hollywood y Hollywood nos ha dictado qué nos tiene que gustar, qué nos tenemos que poner, bueno, impregnaron tanto a las sociedades latinoamericanas y entre ellas a las mexicanas, que las formas de reír y llorar ellos nos las dictaban como eran, por lo tanto, las formas de comunicar también venían de los medios de comunicación tradicionales, con los cuales sus verdades eran las únicas que existían en esos momentos. Cuando este mundo tendió a cambiar, surgieron situaciones como las que comenta aquí Don Abel, que con una camarita de 80 dólares, un micrófono de un precio igual y un internet que todos podemos poseer en algunas partes de estas regiones. Simple y sencillamente prendemos una luz, echamos a andar toda esta imaginación, estas formas de opinar y el mes pasado dieron un ranking y me llamó mucho la atención, se los describo y en las formas de dar noticias en México, el primer lugar con más vistas lo tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar está Campechaneando. En tercer lugar está una naciente televisora que tiene personajes de punto crítico llamado La Octava. En cuarto lugar está otro de redes sociales como Campechaneando, como lo es Andrés Manuel López Obrador también de redes sociales Grillo Nautas. Y en quinto lugar está Campechaneando con su canal alternativo que tiene. Y en sexto lugar en el mes de noviembre me colocan a mí en Conexión MX. Y en sexto lugar séptimo lugar está Uno TV que ya es un medio de comunicación tradicional digital que el dueño es Carlos Slim. Y en octavo lugar está el Heraldo de México en que ya estamos hablando de un medio de comunicación de esos tradicionales. Luego viene Latinus el naciente de de Loret de Mola y del señor y del señor este que trae una producción increíble y luego ya viene el chapucero los dos chapuceros me llamó mucho la atención sobre lo que comentaste hace unos momentos Abel de que hoy en día ya no son ellos los preponderantes ya no son ellos los que dictan qué debemos de saber y qué no debemos de saber como lo hicieron en el pasado como las las montajes por ejemplo de Loret de Mola en su momento pensábamos que era algo original recordando muy bien no sé si ustedes vivieron en mentado chupacabras que envolvió a Latinoamérica y nos tuvieron atontados durante mucho tiempo y la gente creía que de veras existía ese ser extraterrestre no seamos de dónde venía a ese a ese grado llegaron a jugar con la inteligencia de nosotros y eran los únicos que podían informar hoy en día las cosas han cambiado totalmente al grado que ver en un ranking personajes como nosotros creo que era impensable con simple y sencillamente yo creo nosotros empezamos con un telefonito que costó usado costó 10 20 dólares con eso empezamos después fuimos progresando gracias a las donaciones de ustedes y este mundo tendió a cambiar yo veo que todavía muchos de los medios tradicionales siguen viviendo en una burbujita en la cual piensan que ellos siguen siendo los mandamás tienen la nostalgia de volver una vez más a gobernar pero fuera de esto yo me gustaría preguntarles a ver qué opinan al respecto sobre lo que voy a expresar ven ustedes alguna posibilidad de que los conservadores vuelvan al poder en 6 12 años como nos ven desde Oregon allá un argentino en el exilio allá de aquel lado un peronista como nos ve Wilmer desde allá de de Barcelona España un peruano viviendo de aquel lado ustedes porque aquí adentro nosotros estamos sumergidos en una dinámica que a veces no logramos vernos como tal pero ustedes qué opinan desde aquellos rumbos le ven posibilidades a los conservadores de volver a llegar al poder ellos tienen ellos tienen no ellos sino los que están detrás ellos son los títeres el titilitero le puede montar un espectáculo en cualquier escenario porque él es el dueño de los títeres y el dueño de los piolines de los hilos y él puede formar o hacer un escenario en cualquier lado entonces hay que tener cuidado no hay que dormirse a nosotros los que nos lesionó mucho fue o sea te voy a contar una historia muy simple el peronismo era indestructible tuvieron o sea nos pusieron una dictadura sangre y fuego bombardearon el gobierno bombardearon la plaza de mayo bombardearon la ciudad de Buenos Aires para hacerse del poder y nos amedrentaron nos destruyeron nos destruyeron el gobierno las instituciones fueron todo el mundo a parar a cárcel y los que se residían los mataron los fusilaron eso fue cuando nos nos enfrentamos con la adversidad ahí estuvieron entre los bombardeos con los aviones con la cruz y la espada la cruz la cruz de Cristo decían Cristo vence o sea todo y no pudieron destruir al peronismo surgieron las segundas líneas de dirigentes y fueron también a la cárcel y surgieron las terceras líneas en esas terceras líneas sin notas desconocidas que no estaban yo fui parte de ellas por eso por eso conozco el tema no había forma de destruirlo no hubo forma de destruirlo el peronismo ¿sabes qué hicieron? lo destruyeron desde adentro compraron a los dirigentes los sobornaron y entonces la desgracia no fue el enemigo de afuera sino nos crearon el antagonismo en nuestras propias filas entonces ese sur o sea tienen muchas muchas mañas para recuperar el poder entonces no hay que confiarse en lo más mínimo por eso hay que preparar gente para ofrecerle a ellos negocios ellos no van a ir a hacer una revolución a China no la podrían hacer nunca con China tienen que hacer negocios no pueden hacer una revolución en Japón no pueden hacer una revolución ninguno de los países avanzado entonces ¿qué hacen? compran dirigentes entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde la debilidad? sí tener medios de comunicación como estos que penetramos pero nosotros ¿qué tenemos? ¿cuál tiene que ser nuestro mensaje? porque esta no es solamente tener medios de comunicación yo estoy llegando a ti a México y con Wilmer a España a Barcelona pero lo que importa acá ya tenemos el instrumento el instrumento está ahora ¿cómo lo usamos? ¿qué decimos? entonces ahí está la cosa entonces no podemos enfrentarnos es un error ir a la pelea con ellos es un error ellos tienen una sola un solo lenguaje el dinero el Dios de ellos es el dinero la posesión entonces no voy a ofrecerle negocios es la única forma no no fuimos a la a la pelea fue al continente a la pelea la revolución es la resistencia la guerrilla Cuba nada no sirve no sirve eso no sirve te vencen siempre ellos tienen más resistencia porque tienen más dinero tienen el poder entonces cuando el enemigo es tan poderoso no lo vas a vencer y además cuando reacciones te mueren los huesos porque no no es que te van a conversar ni te van a detener y te van a dar la cárcel te mueren los huesos entonces es muy simple nosotros tenemos un potencial enorme somos la fuerza de trabajo que somos por eso están tan interesados en robotizar todo para eliminarnos a la ciudad el problema es que si eliminan a la ciudad no van a tener consumidores ese es otro problema que tienen ellos entonces nosotros tenemos que la mejor es por eso yo considero que Andrés Manuel es un genio le propone negocios al imperio acuérdate cuando llegó Trump estaba el proyecto de hacer el muro de meter a todos eran ustedes delincuentes salteadores narcotraficantes fíjate Manuel Manuel lo que logró quien habla del muro quien habla de que lo ofrecerle negocio y eso si es posible con ellos eso si es posible yo vivo acá yo sé que es posible además la otra resistencia no sirve para nada porque tienen más fuerza que nosotros además ninguna revolución en la historia de la vida se ha consolidado en el tiempo China a pesar de mantener férreamente su comunismo tuvo que entrar en el capitalismo entonces eso más muestra que esa Rusia tuvo que dejar de ser comunista entonces no funcionó eso van a volver a intentar otra cosa más no ahora hay que cambiar la metodología y eso es lo que hay que proponer por eso hay que capacitar gente para que comunique para que empiece a comunicar y realmente interese esto estas triángulos que nosotros estamos haciendo están controladas no te creas que estamos hablando ustedes y yo y nadie sabe nada esto está recontra estudiado y entonces esto es buenísimo para nosotros porque nos va a permitir si seguimos transmitiendo lo que estamos transmitiendo nos va a permitir seguir con la comunicación y al final nosotros estamos en una buena disposición queremos negociar no queremos que nos regalen nada no queremos pelearnos amor y paz amor y paz buenísima buenísima fue ese amor y paz del presidente hoy día la verdad que lo mató a ese periodista que tenía un poco de saña yo quiero agradecer si me lo permites Carlos en tu canal a Manuel Méndez hermano que te está mandando un apoyo para seguir comprando juguetes también a Juan Jacobo que ha hecho ahí una donación nos dice saludos Carlos un saludo a tus invitados tú cada día echándole más carne al asador soy seguidor de Don Abel tiene buenos vídeos aquí te dejo una pequeña colaboración para tu cruzada nos dice gracias Juan Jacobo hermano por esa ayuda también este Patrick M te dice un alimento calientito y para un regalito a los más necesitados en esta Navidad feliz Navidad ahí está su super chat de Patrick pues muchísimas gracias amigos que están apoyando la gran cruzada Don Abel no sé si todos lo saben pero Carlos ha empezado una super una super campaña para comprar juguetes para los niños este que no tienen posibilidades ahí la verdad que es una tarea maravillosa realmente gracias Carlos te pasas hermano y quiero comentar algo al respecto para todos los amigos que están conociendo a Don Abel hace un momento vi un video del 15 de diciembre pasado o sea hace dos días donde Don Abel nos encuentra nos cuenta un poco de sus andanzas como es todo un trotamundos un vago en la juventud un artista emanando todos sus saberes en su momento y como también tenía ese sentido altruista como andaba pintando por toda Latinoamérica siempre buscando beneficiar a la gente más apartada de la sociedad aquellos que no les hizo justicia el haber nacido en un hogar pobre que no son culpables por haber nacido en ese lugar en ese hecho y siempre buscando eso Don Abel le quiero preguntar ¿cómo nació esas ganas de viajar y por qué de dónde de dónde vino ese sentido por ayudar a los desprotegidos de Latinoamérica? porque el primero desprotegido era yo entonces la única forma de que tú sabes que el peor delito del del caminante es que es una persona que todo el mundo tiene tiene el resquemor de la secuila es un desconocido puede ser buena persona pero tiene que demostrarlo ¿y cómo hace un un caminante un un transeútil por el continente para demostrar que es buena persona y que tiene buenas intenciones? decirle yo soy bueno no crea en mí confía entonces tú tienes que hacer tu virtuosidad tiene que tener un ejemplo y eso tiene que demostrarle a la gente que tú viene con las manos limpias y que está dispuesto a hacer algo por las necesidades que ellos tienen yo me introducía yo me introducía en lo más rancho de las sociedades en todo el continente a los dos días que yo llegaba a cualquier país estaba hablando con la esposa del presidente con la prensa lo primero que hiciera iba a un diario un periódico que decía que yo venía a ayudar a los niños pobres y mostraba la documentación que yo tenía mostraba lo que está están los videos ahí pueden mostrar algo entonces ya no dudaban de mí ya yo los hacía socios míos la señora el presidente siempre todas esas gente tienen una institución para ayudar a los pobres los ricos siempre tienen eso entonces es difícil de otra forma que te creas cuando empecé yo a hacer eso pintaba yo pintaba 12 o 120 horas sin dormir con la cámara de un el club de leones los rotarys los kiwanes qué sé yo la Cruz Roja la esposa del presidente la esposa del gobernador y transmitían por radio por televisión y ellos administraban el dinero que la gente apoyaba por ejemplo en Puebla nosotros en Puebla yo hice una promoción en Puebla por la cámara junior y el episcopado de Puebla llevé al cardenal a que diera la pincelera inicial de mi trabajo pinté una cuadra entera frente a palacio de gobierno en Puebla en el piso durante 125 horas lo estamos viendo en pantalla en este momento estoy poniendo parte de esa banqueta que estabas pintando ¿de qué año estamos hablando Abel? ¿cómo? ¿de qué año estamos hablando cuando andabas pintarrajeando? 1965 octubre de 1965 ese sentido artístico donde lo donde te especializaste en la cuestión de la pintura a ver la necesidad la necesidad crea cualquier virtud ¿y qué te dio por traducir esas obras de arte en ayuda para los pobres? ¿cómo te nació ese caminar por América Latina y no quedarte en la Argentina a producir yo había salido primero como te dije yo era uno de la tercera línea del pueblo un trabajador un hombre como un muchacho estaba empezando la nueva vida recién me había casado tenía un hijo de un año y bueno la gente que yo conocía fue a la cárcel y la dictadura que se oscoderó del gobierno pues metía todo el mundo en la cárcel y entonces un grupo de dirigentes políticos empezó a reunirse porque iban a ir a ver a Perón que estaba asignado en Paraguay los primeros días de la revolución y yo iba para acompañarlos nada más pero ellos eran ya dirigentes eran gente importante en la política iban a ir a ver a Perón a Paraguay para que le diese directiva porque estaban los dirigentes importantes en la cárcel y de repente una noche mañana de entrada desaparece Perón de Paraguay lo sacan por orden superiores y anduvo dos o tres días peregrinando por América Latina Colombia Venezuela y al final terminó en Panamá le dieron un permiso provisorio y ya cuando ya Perón nos enteramos que estaban en Panamá todos los que iban a ir ya dijeron no Panamá está muy lejos ya yo la familia mi trabajo los niños no sé qué y ahí ese día que dijeron que no iban a ir yo me adelanté y dije yo voy a Panamá y como vos negro me dijeron vos negro vas a ir a Panamá el último descarte era yo o sea ni había pensado a nadie si yo voy a ir a Panamá pero no te va a recibir Perón porque decían los medios de comunicación oficiales había dicho que Perón se había robado miles de millones de dólares y que estaba viviendo en el Caribe abajo de las palmeras y que cómo iba Perón recibir a un pobre diablo y yo vendí todo mi casa vendí todo en una semana vendí todo puté dinero y dije yo voy a Panamá y cuando dije que voy a Panamá la gente no me creyó pero cuando me vieron el pasaje en la mano y a mi casita humilde había colas de gente para traerme cartitas que le llevara Perón cartas direcciones dirigentes obreros sindicalistas en fin políticos y yo me llevé como 50 o 60 direcciones y cartas y dibujitos de niñas y me voy a Chile y de Chile tomo un barco italiano y me voy a Panamá y llego a Panamá y Perón ya lo habían corrido del hotel Washington que era un hotel del dueño del canal y estaba en la ciudad de Panamá viviendo en una casita y golpeó la puerta me llevan un taxi me llevan me llevan a la aventura todos me habían dicho que jamás me iba yo encontrar con Perón que Perón estaba disfrutando de su riqueza mal acumulada y yo llego hasta la casa de Perón golpeó la puerta me llevo un taxista y me abre una persona y me dice yo soy argentino vengo llevo una maletita en mi mano que era la ropa que yo llevaba y los papeles esos acá vive el general Perón yo vengo de la Núce de Argentina y un momentito y fue y dejó la puerta entreabierta sin protección sin cuidado sin nadie que lo cuidara pero en una casita muy humilde en la calle Lincoln en Panamá la calle llena de naranjos y sale al minuto sale y dice bueno pase ya lo vas a tener el general y ahí me encuentro con Perón la tesona era la certeza de que yo iba a hacer algo importante y bueno ahí cuando le dije una cosa es como si yo me encontrara con López Obrador no lo pudiera describir y fue tan importante eso que que viene que que necesite yo vengo a buscar directiva no me dice usted yo a usted lo necesito acá yo me volví loco acá y pensé imagina lo que voy a hacer será para que le hagan los mandados para que le vaya al mercado no sé dice no dice nosotros vamos a iniciar la resistencia a la dictadura y todos y todos estos popeles todas las direcciones de gente yo no estoy desconectado de todo yo no tengo contacto con nadie en la Argentina y salí con lo con lo puesto usted trae todos los contactos dice los sindicatos y todo pero yo no le puedo mandar una sola carta a nadie de acá porque esta carta ni bien llega a la dictadura en los correos de Paraguay usted se va a instalar en Venezuela y vamos a armar una triangulación yo le mando a usted las cosas a Venezuela y usted a Venezuela las manda a Argentina y así iniciamos la resistencia Abel quien era Perón para los argentinos para las nuevas generaciones de México quiero que nos describas así brevemente quien era Perón para ustedes Lázaro Cárdenas ahí Lázaro yo tuve la fortuna de conocer a don Lázaro no pero eso será para otros videos este Perón era el Lázaro Cárdenas de México como terminaron los últimos días de ese gran dirigente argentino ahí acabo de hacer un video los últimos días ayer creo que fue fue esto yo he hecho un buen yo tengo saben que yo tengo como dos mil trescientos videos he hecho yo hago un video diario tengo más o menos dos mil trescientos videos y ahí cuento toda la historia de todas estas cosas en todos los videos hay que den un poco de paciencia pero está todo en youtube aquí les estoy mostrando en pantalla tu canal Abel que es con Perón en el exilio Abel Reynoso este es el canal de don Abel le recomiendo que se suscriba si no lo ha hecho que vea ahora si las opiniones las vivencias de don Abel que son muy importantes para poderlos documentar de los datos históricos porque dicen por ahí que la historia se hizo y se y se estudia con el fin de no cometer los errores del pasado las experiencias de don Abel las experiencias también de Wilmer las experiencias de todos los que andamos aquí caminando por estos medios de comunicación de lo que hemos vivido son muy importantes para las nuevas generaciones para la gente más joven en la cual tengan ahora si esa opinión donde logren tener más herramientas de lo que sucedió en el pasado de cómo se vivían aquellos ayeres gente como don Abel que participó en ese movimiento de Comperón en aquellos momentos un Lázaro Cárdenas como lo dice a él un López Obrador el día de hoy que estamos viviendo nosotros ustedes valoraban a Perón en su momento porque yo veo aquí en México don Abel que de repente estamos en esta dinámica inmersos en el toma y daca en los estirones entre conservadores y la gente que apoyamos esta transformación y nos inmiscuimos en esa dinámica que no nos hace valorar en su momento que estamos viviendo una gran vocación y una gran pasión de militancia pero no supimos el valor que significaba esto porque la riqueza era enorme fuente de trabajo inagotable bueno sueldo acceso a la vivienda acceso a los hijos de los obreros acceso gratuito a la universidad en fin no había límite para progresar fabricábamos barcos aviones éramos dueños del comercio exterior teníamos la tercera flota mundial de transporte de transporte comercial propia flota flota mercante propia el país no es que necesitábamos nosotros que las corporaciones nos vendieran nosotros controlamos el comercio internacional la potencia se hicieron 76.000 obras públicas centros atómicos en fin una una por eso justamente fue el golpe tan violento contra el peronismo ojo lo que dice este Carlos este aprendamos de la historia antes de seguir y dar mi opinión agradecerle a Marta Rodríguez que también nos hace llegar ahí su apoyo los felicito a los tres mis hermanos argentinos y colombianos y a nuestro querido Carlos Federico Dios los bendiga a todos gracias Marta por ese super chat que nos hace llegar para seguir sumando fuerzas aquí este don Abel y usted cree que quizás en el futuro le pudiese pasar lo mismo a México una vez que se consolide la 4T logre estos grandes proyectos podría haber alguna posibilidad o no lo ve posible dada su cercanía a Estados Unidos porque es totalmente distinta su posición geográfica geopolíticamente también no es lo mismo pues el país argentino allá en la zona austral que México que es vecino de Estados Unidos no de ninguna manera a México no le puede pasar eso a México no le puede pasar eso pero de todas maneras hay que estar atento y vigilante atento y vigilante mientras México le siga proponiendo negocios a los Estados Unidos Estados Unidos es confiable en los negocios con México no puede utilizar otra cosa le conviene a ambos se convienen mutuamente es un amor recíproco pero de todas maneras todo lo que se haga para consolidar cada paso en eso López Obrador es un maestro lo sabe más que nosotros y lo ha logrado o sea es evidente todo lo que él sabe hacer pero de todas maneras el pueblo debe entender debe acompañarlo el pueblo entendiendo la importancia que es lo que está haciendo porque la obra una obra extraordinaria de la dimensión que ha emprendido y está realizando Andrés Manuel necesita imperiosamente que la gente lo acompañe pero además que lo entienda porque no solamente es acompañar nosotros acompañamos a Perón pero no lo entendimos hasta que no lo dejamos de tener haciendo las bonanzas y produciendo los beneficios que le producía el pueblo bueno pues es es claro adelante adelante Wilmer o sea que podría ocurrir que en estos momentos una inmensa mayoría del pueblo mexicano está apoyando porque las encuestas lo dicen 70-80% de apoyo pero puede ser que una parte de eso en realidad no estén comprendiendo la profundidad de la transformación ¿no? Sí o sea no hay que no hay que dormir en ningún momento con los dos ojos cerrados hay que dormir con ojos con ojos cerrados y el otro abierto mente alerta dicen por ahí hay que estar a las vivas truchas dicen coloquialmente por estos rumbos por eso es importante que tengamos un punto de vista de personajes con datos históricos vuelvo a repetir la historia es tan enriquecedora y no volver a cometer esos errores que en su momento se hicieron con el general Lázaro Cárdenas del Río la situación del señor Perón allá en la Argentina lo sucedido en su momento y diferentes dirigentes políticos del mundo con los cuales es muy importante saber todo esto ya hemos escuchado en infinidad de ocasiones la situación sui generis que existe en el Perú la palabra por ejemplo en aquellos lugares si se habla de izquierda está muy satanizada esa palabra donde todo va a caer con un señor Abimael Guzmán el cual fue un actor terrorífico en aquellos lugares y todo por por de faul cuando se habla de izquierda se relaciona con el señor Abimael Guzmán en actos de terrorismo y entonces cada país suele tener su peculiaridad y sus formas de tener esas transformaciones porque a veces a mí me entraba la efervescencia de cómo cambiar ese Perú a través de las mismas formas de México pero hay palabras con las cuales recuerdo muy bien que a veces hacía un comentario poner cómo está la izquierda en aquel lado tal parece que venía un susto increíble por aquellos lados entonces debemos adecuarnos al respecto de cada situación de nuestros países hay una pregunta que yo quiero hacer para que la gente se ilustre un poco más don Abel y Wilmer a ver cada quien tiene sus propias opiniones al respecto hablaban de un López Obrador muy inteligente para poder tener esa relación de hermandad y de amistad y comercial con los Estados Unidos de Norteamérica bien se describía de cómo denostaba a los mexicanos el señor Donald Trump cuando estaba en el poder el señor Enrique Peña Nieto hay que poner en contexto que también el odio que tenía el señor Donald Trump es por tantas marrullerías tranzas que le hicieron cuando quiso adquirir terrenos para construir su emporio hotelero allá en el en la Riviera Maya y acá en el norte de México en Baja California cómo le hicieron tranzas toda esta gente neoliberal a través de demandas nunca le han devuelto su dinero y traía cierto resentimiento pero luego hay unos personajes en América Latina que también tenemos que observarlos porque debemos de aprender de que hay ciertos errores que se han cometido en ciertos gobiernos y quiero poner en la balanza de manera de aprendizaje lo sucedido en la República Bolivariana los hermanos venezolanos que les mandamos un abrazo qué errores cometió Hugo Chávez en su momento contra el gran poder económico que es los norteamericanos y qué es lo que hace López Obrador aprender de no estarse peleando con ese poder tan grande y los venezolanos hoy están sufriendo crisis económicas mi punto de vista por no saber tener esa relación de vecindad con los gringos yo pienso que se le quisieron poner a las patadas al monstruo económico del mundo pero no sé qué opinión tiene usted Don Abel y Wilmer al respecto qué errores se cometieron en la República Bolivariana que no debemos de cometer en México adelante Wilmer mucho gusto Don Abel ante todo saludar a Jesús Compeán que nos deja aquí un mensajito nos dice permítame que lo encuentre por favor dice lloro a mi madre fallecida cuando haciendo un esfuerzo en silla de ruedas yendo a votar y dejar un mejor México para sus hijos Dios contigo madre porque se está cumpliendo lo que iniciaste qué hermoso un homenaje a su madrecita fallecida que apoyó a la 4T y ahora ahí la vemos marchar pues sí este Carlos has tocado un punto crucial hermano una vez decía el gran Goethe Johann Wolfgang von Goethe este gran literato alemán que a pesar de que es reconocido mundialmente por sus grandes obras literarias a sí mismo se consideraba más un científico que un literato y Goethe decía que incluso de los errores incluso de los errores en el futuro surgen cosas buenas yo creo que fue un gran error del hermano Chávez enfrentarse de una manera así tajante al imperio al capitalismo y declarar que Venezuela socialista y que no quiere saber nada de empresas y empezó a expropiar empresas privadas eligió el camino a la confrontación el hermano Chávez yo creo que ese fue un gran error yo creo que ahora con la distancia que nos da la perspectiva en el tiempo y viendo el éxito de Andrés Manuel López Obrador poniéndole la balanza con todo respeto a ambos procesos que son completamente distintos pero ya no se puede enfrentar militarmente ni beligerantemente al imperio es imposible hermano te destrozan no puedes mira el bloqueo comercial que le han hecho a este pueblo Cuba sigue bloqueada comercialmente entonces yo creo que la forma más inteligente de enfrentar el modelo neoliberal es justamente como lo está haciendo México es decir de una manera inteligente vamos a negociar es lo que propone don Abel el peronismo quería esto vamos a negociar en el negocio nos encontramos todos mira Carlos yo vivo aquí en Cataluña heredero una colonia finicia Cataluña fue fundada por los finicios y desde aquella época los finicios eran unos grandes comerciantes en todo aquí en el océano mediterráneo en el mar mediterráneo perdón entonces esa cultura del comercio del negocio del business ganar ganar oye mira tú ganas yo gano lo importante que es que México le ha puesto las cosas claras al empresario tanto nacional como al extranjero entonces cuando hay reglas claras le dicen mira ok tú vas a invertir aquí pero ojo me vas a pagar buenos sueldos me vas a respetar derechos laborales no me vas a contaminar no vas a evadir impuestos no intentes corromper a los políticos o sea cuando se pone la estructura de esa forma hombre no se falta revoluciones comunistas así no, no se falta el país se desarrolla y todo el mundo progresa entonces yo creo que es un gran acierto la política llevada de esta manera como Andrés Manuel y ojalá que nuestros países de Latinoamérica aprendan de ahí siempre se puede transformar Venezuela no tiene por qué seguir esa ruta Venezuela puede perfectamente empezar a aprender de México y a su manera y en sus límites emprender ese camino que es mucho más conveniente para todos Carlos esa es mi opinión con todo respeto yo comparto contigo plenamente todo eso uno ha venido peregrinando con la idea esa y ha hecho lo humanamente posible para que lo entiendan mucha gente lo entiende mucha gente no lo entiende yo lo digo creo que el comunismo no tuvo tuvo mucha violencia y faltó inteligencia a pesar de que ellos son muy preparados supuestamente filosóficamente y doctrinariamente sin embargo les faltó inteligencia porque no puedes ir a la pelea si sos débil si tenés debilidad no puedes ir a la pelea y además el que paga siempre es el pueblo la gente del pueblo es el que paga las consecuencias entonces eso no ha funcionado hay que intentar hay que reinventarse este es el reinvento o sea está acabando un ciclo hay que entender eso está terminando un ciclo esta es una oportunidad extraordinaria que la providencia nos está proporcionando esta pandemia está llevando al final un ciclo entonces ahora hay todo lo que viene nuevo nuevo moderno tenemos en la mano el único instrumento que nos faltaba que era comunicarnos y que nos escuchen entonces que lo que vamos a decir es muy importante si ya tenemos el instrumento para que nos escuchen ahora si cometemos el error de que usamos mal el instrumento pues ya es la cuestión de culpa nuestra pero tenemos todo en la mano final de un ciclo esto no se puede prolongar más viene ahora el continentalismo continente todo el continente y a eso tenemos que nosotros esta gente de acá donde yo vivo todavía hay gente que asesora al poder acá que no tiene preparación gente que proviene de una Cuba resentida de una Venezuela resentida y de un Puerto Rico resentido entonces ellos creen que hay que someter a la gente ponerla de rodillas y imponer las cosas y no se puede imponer donde generan donde hay en primer lugar hay tanta riqueza en Latinoamérica y donde hay tanta incapacidad tanta inteligencia y tanta capacidad entonces esa inteligencia y capacidad que nosotros decimos que tenemos tenemos que demostrarlo y tenemos ahora las posibilidades en medio lo tenemos o sea que lo único que nos falta ahora es que se produzcan los resultados y los resultados se van a producir en cualquier momento ya Andrés Manuel es el que lleva el estandarte y la verdad que amor y paz eso un mensaje extraordinario ojalá lo entiendan lo que quiso decir ayer con eso ojalá lo entiendan Don Abel y los conservadores empellados en crear esa discrepancia entre Andrés Manuel López Obrador y y yo Biden en estos momentos buscando crear esa confrontación que no hay donde donde creo que no han entendido lo que se ha expresado aquí en estos momentos y lo ha expresado el presidente donde su genialidad es la gestión la conciliación donde eso que acaba de nombrar cuando dice amor y paz cuando le hablan sobre el señor Víctor Trujillo Víctor Trujillo llamado Broso que en el fin de semana pasada causó una efervescencia un enojo una indignación de los mexicanos por la forma de dirigirse hacia la figura presidencial que debe tener hasta cierto grado cierto respeto y estos señores ya no entendieron de esos límites en los cuales todo el tiempo sucedía aquí en México pasaron esas barreras llegaron a lo irrespetuoso la gente se enojó tanto al grado que querían escuchar al presidente de la república el lunes el martes y hasta ayer miércoles el presidente habló al respecto y la gente quería que hablara de manera denostativa en contra de este payaso tenebroso y lo único que hizo fue decir amor y paz fíjate que todo lo que han querido hacer contra López Obrador les ha fracasado los dejo ahí en el zócalo instalado que se desgasten todo el tiempo cada vez las carpas están vacías me decían unos amigos no saben cómo levantar ese campamento no saben cómo hacer y hay que tener cuidado porque un desesperado puede ser cualquier barbaridad hay que tener cuidado en eso porque esta gente ya ha habido algunos ya ha habido algunos altercados por ahí don Abel ojalá que no se precipiten pero ahora con el invierno que ha llegado la verdad que bien complicado para estar ahí bueno pero bueno yo creo que estamos en el mejor de los momentos tenemos en la mano cosas muy positivas y tenemos un dirigente de lujo ustedes creen que han subestimado mucho la inteligencia del presidente de estos conservadores al grado de que los gobernadores le han puesto muchas trampas al presidente de la república recordando muy bien el problema del agua en el estado de Chihuahua con Javier Corral donde quiso ponerle a ese estado y a parte de México en contra del presidente creando un problema donde no lo había cuando desinformaban los medios de comunicación que es su filosofía de vida de estos señores pues se causó cierta confusión al respecto lo mismo hizo el señor Enrique Alfaro allá en el estado de Jalisco lo ha hecho constantemente pero siempre hemos visto que el presidente de la república como lo que acaba de nombrar de las casas estas vacías ahí en el Zócalo siempre logra darle la vuelta creo que no han aprendido estos señores del ser tan inteligente que tienen al frente que siempre termina siendo un vencedor de las políticas golpeadoras de estos señores lo ven de la misma manera te voy a contestar con una frase de Perón se puede decir una mentira pero no se puede hacer una mentira Wilmer que buena que buena don Abel esa es formidable usted sepa mi libro me la apunto ahí es que es verdad Carlos fíjate mira todos los intentos que han hecho los conservadores desde que empezó a gobernar el mando le ha salido el tiro por la culata hermano a todo le ha ido dando la vuelta y siempre con una sonrisa siempre con una tranquilidad nunca ha perdido la calma es un hombre extraordinario hay un detalle que ustedes los mexicanos no sé si lo han visto se lo voy a decir porque a mí me parece asombroso lo que usted sabe que conoce todos los presidentes que tú conoces Carlos todos los presidentes que ha habido dime tú has visto algún presidente de México que ocupe todos los lugares del palacio nacional no tenían alergia tenían fobia al palacio nacional vivían enclaustrados ahí en los pinos solo iban a recibir ahí está el poder cósmico de México en ese lugar en ese lugar está el poder cósmico de México antes del palacio nacional ahí era el centro del poder cósmico y fíjate que en todos los rincones del palacio nacional en todos los lugares hasta los jardines los ha ocupado Andrés Manuel plantando plantas sacando de fotos mostrando a la gente todos los rincones del palacio nacional los ha ocupado el presidente ese es un mensaje extraordinario un mensaje extraordinario eso significa que está ocupando todo el centro del poder que está ocupado perdón, no me están escuchando ¿verdad? no me lo habían dicho bueno, decía creo que no se escuchaba ahorita había una distancia cuando los políticos ya llegaban a la silla del poder ya sea presidentes municipales gobernadores, otros puestos políticos, había un divorcio con la sociedad, y así lo entendía la gente por una cuestión cultural el presidente de la república creo que ha sido tan sabio que a través de diferentes políticas, hasta como rifar un avión presidencial, donde no lo hay físicamente, la rifa pero como logra inmiscuir a todo el pueblo, y hacerlo sentir parte de la transformación, y así constantemente pidiendo que hagan un plebiscito, unas firmas por ahí, para ver si hacen ciertos cambios a la constitución por ahí, o sea el presidente no ha alejado de ellos sino buscando las estrategias constantemente, de cómo la gente se sienta arropada y creo que el presidente lo entiende muy bien, así como platicaba usted don Abel, que en cada rincón del Palacio Nacional, él da un duro mensaje, donde él nos está diciendo que tiene todo el poder de todos los rincones de México como viaja, como yo estuvo en Sonora en un frío inmenso, al grado que la joven gobernadora Pavlovich expresó que le daba tanto frío, yo no sé de qué está hecho el presidente de la república, que a pesar de esos fríos inmensos al interperie, sigue estando estoico a pesar de su edad yo no sé de qué lo hicieron a este señor que estaba ahí sin queja alguna y la señora Pavlovich tembraba y se iba a sentar pero sigo en lo que iba el presidente de la república creo que esa inteligencia lo ha hecho más poderoso y ha empoderado a la gente y juntos creo que es el mecanismo que ha usado para decirle a todos esos conservadores no estoy solo somos muchos de dónde vino qué datos históricos tienen ustedes al respecto ya que ustedes son muy eruditos en esta situación de dónde el presidente aprendió esto a inmiscuir a la sociedad en todo lo que hace constantemente diariamente Carlos yo te voy a proponer algo con todo respeto esto está muy bueno y esto da para mucho tiempo qué te parece y qué le parece si hacemos un parteaguas y retomamos esto porque es como haber encontrado es como haber encontrado una mina de oro una veta hay una sinergia entre nosotros muy específica qué les parece digo yo modestamente les propongo si nos comprometemos a renovar este encuentro y seguimos ampliando porque tenemos un manantial de ideas qué les parece a ustedes por mí apuntado apúnteme la lista ustedes arreglen ustedes arreglen que ustedes son los compiches que me han convocado a mí acá y yo estoy listo para que continuemos esto porque es zarosísimo no vamos a acabar nunca sí no pero por eso pero vamos a vamos a a a coordinar para que esto siga no sé si les parece cada 15 días o cada semana un programita carlos por ahí a ver cada semana podía ser cada semana y dependemos de los horarios de wilmer ya que tiene un trabajo alterno y le cambian y le cambian los horarios constantemente hasta fin de mes no hay problema estoy libre así que ya painero ya hablaremos pero de momento cuenta conmigo carlos cuando tú me digas bueno yo quiero yo quiero decir y agradecer mucho a wilmer que ha sido el el la persona que ha unido a tanto gente de los redes sociales desde los que tienen una vista y un suscriptor es el único culpable es el único culpable así que asuma su responsabilidad ya se la enjaretó y así que ha unido gente de Venezuela gente de de Perú Argentina Brasil bueno de gente con un solo suscriptor hasta con cientos de miles o sea wilmer ha sido un personaje el cual ha logrado juntar a tantas mentes dispersas que andamos ahí caminando cada quien por su lado agradecimiento alguno entiendo que el tiempo se hace corto y se va rápidamente pero antes de de culminar esto quiero agradecer a todos los que han hecho su aporte y no nos hemos acordado en este instante por estar tan metidos en esta charla tan bonita aquí Aldrin Torres dice abrazo don Abel me gusta escucharlo con sus mensajes de progreso latinoamericano más como usted saludos desde Atlanta y Portland México y la y a la Argentina también manda aquí Aldrin Torres que es el que acaba de hacerlo Josefina Valdés un gusto ver a don Abel en vivo ya vio don Abel donde andaba hombre porque porque se decimos acá no ya lo es saludos para Moisés Carrasco que también hace su aporte no se le olvide que todos los aportes que estamos obteniendo en este momento son para llevarle un regalo a las colonias más apartadas de México aquellos niños los cuales desgraciadamente que viven en la suma pobreza Santo Clos no aparece por sus hogares pues hoy gracias a sus aportes ya tenemos cerca de unos 30 regalos 7 bicicletas todo es gracias a las aportaciones de ustedes y queremos juntar hasta 50 así que echémosles ganas y haremos caritas felices como don Abel lo estuvo haciendo allá en los años 60 que andaba pintarrajeando todo el mundo para llamar esa atención de los machuchones y aflojaran las cantidades de dinero necesarias pues para abastecer aquellos que a veces salen a buscar el pan cada día donde 11 millones de mexicanos viven en la extrema pobreza y esto es sinónimo de que nada más comen una vez al día pues el vestir y calzar con las inclemencias del tiempo que vivimos en este momento es increíble que todavía 11 millones de mexicanos andan ambulando por ahí por las calles y no se diga de México nada más una latinoamérica sumida en la pobreza Wilmer también está haciendo esa cruzada va a empezar allá en Perú y si no lo está haciendo ya lo ya lo ya lo puse aquí para que también haga una cruzada por aquellos rumbos me decía Carlos tengo aquí una cantidad para los para que compren más juguete le dije ¿qué te parece si los mandas a Perú donde también hay mucha gente en la suma pobreza desprotegidos y yo espero que en el canal de Wilmer Alejandro hagan sus aportaciones también al respecto pues un abrazo don Abel ¿cómo nos despedimos de esto? mira acaba de hacer Wilmer ya andas de travieso haciendo aquí tus aportaciones hombre van a decir que te ando cobrando don Abel algo con lo que te quieras despedir no agradecido por la oportunidad extraordinaria que me han ofrecido ambos tanto en tu carro como Wilmer estoy encantado feliz y te mando un abrazo y lo comprometo a que nos sigamos viendo eso yo creo que es lo mejor del todo te mando un abrazo grande Wilmer pues vámonos riendo amigos de conexión ya escucharon ustedes personajes nos vemos hasta la próxima denle like suscríbase al canal de Inti News y con don Abel Reynoso búsquelo ahí en las redes sociales y documéntese bien vámonos riendo raza nos vemos